... mira que era que yo estaba cuando yo abrí la puerta ellos estaban allá vean y ahí brincaban y ahí ahí mismo me encañonaron ok no se metían para acá, no amarraron vean vean feo esa sangre me decís, me dejó la pistola vean santis y le da la camisa vean 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 yo salí para afuera después que yo ya estaba cortado ellos se fueron y yo salí para afuera y eso era cuando yo salí ok bueno señores sigue la situación aquí en en la zona de rio san juan los atracos los ganaderos las autoridades policiales de gaspar hernández juntamente con la rio san juan están haciendo las investigaciones correspondientes para ver con los responsables seguimos gracias 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 gracias